¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenido de hoy aquí, bien chavales chicos, voy a hacer un nuevo episodio, pero especialmente diferente a lo que hago siempre chicos, así que nada, va a ser un episodio súper rápido, así que vamos a empezar de nuevo, mi meta va a ser jugar este juego de mierda que nunca he podido jugar, la verdad que soy bastante malo, pero vamos a darle, así que nada, vamos a empezar con lo más fácil, yo creo que, usted y yo me, no sé, no entiendo, vamos a empezar con esto, que es lo más fácil chicos, así que nada, ok, 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 solamente se va a dar un puto botón de mierda, y espero poder lograrlo la verdad, hijos de puta madre, nunca podía hacer esta mierda, y ahí veo gente que juega muchísimo esta WAM, pero este día vengo a ganar, aunque sea el nivel más fácil que exista en el mundo, la verdad que, oh, no puedo creerlo, oh, no puedo morir así, bien santo, no puedo creerlo, oh, 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 no puedo creerlo Tu cabrón, no, mierda, wey Vamos que se puede, vamos a hacer el ritmo Vamos Changi, tu puedes cabrón, vamos Tú eres el puto amo de esto Nadie tengo nada, nadie tengo nada, vamos, vamos, vamos What the fuck, what the fuck Qué verga hermano, qué es esto Yeah Vamos que se puede, vamos que se puede, Changi, aunque sea un nivel, un puto nivel Vamos, vamos, vamos Mierda, lo logré, casi lo logro No puedo creerlo, hijo de la chingada, man Cerca? Vamos cabrón, vamos cabrón Vamos 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 mierda Vamos, vamos, vamos Turu, turuturu Turu, turuturu, 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 turuturu Uh, 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 casi choco Por la puta madre, wey Vamos Vamos que se puede, vamos oh uh mierda wey no puto cabron no puedo creer esta momadon vamos chaguito es el mejor del mundo ¡Vamos! ¡Vamos! Esta es algo nuevo diferente Nuevo reto Pokémon ¡Vamos que se puede! ¡Vamos que se puede! ¡Vamos! ¡Vamos que se puede! ¡No cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos cabroncillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es tu meta! ¡Aquí tú! ¡Vamos! 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 ¡Vamos puto amo! ¡Vamos! ¡Aaah! 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 Así que nada, chicos, este va a ser un buen día hoy. Espero que les haya gustado, que saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio. Bye!